hola amigos cómo están hoy vamos a ver cómo crear un vídeo de animación ya sea para una presentación un curso en línea o la entrada de tu canal de youtube ok yo lo necesito ya que yo voy a hacer un curso en línea de un de mí de un curso completo de wordpress para saber que sea un poco de diseño gráfico no soy muy experto en animación así que preferiría hacer un tutorial porque a mí me sirvió y espero también ustedes les sirva ok en esta página en roadshows hay infinidad de temples ya prediseñados para que ustedes nada más los modifiquen ok por ejemplo a mí me agrada este yo puedo elegir seleccionarlo ponerle edit me mande directamente a la edición de este vídeo pueden durar desde un minuto hasta 5 minutos 30 segundos ustedes pueden recortar las partes que no quieren agregar imágenes que ustedes necesitan bueno infinidad de cosas que puedes hacer tenemos limitaciones claro que sí porque la versión premium nos deja exportar en hd la versión premium nos deja hacer a lo mejor mucho más cosas que a lo mejor en la versión normal no podemos hacer inclusive aparte de que es una versión de prueba o una versión gratuita tiene gran variedad de cosas ok por ejemplo yo en esta plantilla yo puedo meter mi propio logo puedo seleccionar aquí y vamos a meter el logo de uwebyspace ok en mis imágenes van a estar las imágenes que yo escogí entonces todo el tiempo aparezca mi logo aquí entonces vamos a ver cómo se ve nada más la primera plantilla con la animación en este caso es una imagen a lo mejor yo quiero poner texto y se me ocurre este vamos también el color vamos quitar esto a mí no me gusta esto supongamos y lo podemos poner a esta altura podemos editar esta a mí no me gusta voy a poner este ok y podemos ver cómo se ve que podemos tenemos que ponerle tiempos también al texto en este caso éste está basado me parece que en mayor parte son imágenes los textos porque no me deja modificarlo aquí hay más plantillas donde sí me deja modificar el texto como pueden ver es facilísimo obviamente entre uno más quiera aprender uno más quiera meterse como cualquier cosa tiene que practicar uno poco pero a comparación de hacerlo en adobe premiere en hacerlo en programas de edición creo que se me hace una cosa espectacular porque no tenemos que meternos en ese mundo no tenemos que dedicarle horas de trabajo horas de esfuerzo de comprender un programa y aquí yo creo que dedicándole un par de horas en un día ya te vuelves experto en esto y bueno también les puede servir para proyectos personales para venderlo o lo que sea para lo que ustedes quieran ok yo puedo aquí si me deja modificar el texto vamos modificar el tamaño también de la letra vamos modificar el tamaño también de la letra mover este vamos a hacer la de 72 y como pueden ver ya quedó nuestra manita ok ok bueno aquí pueden modificar el audio imágenes lo que ustedes gusten por ejemplo yo quiero que aparezca mi este cuadro a lo mejor aquí y digo ah bueno yo quiero que se aparezca de esta forma puedes hacer infinidad de cosas ok también ya sería cuestión de que yo aprenda un poquito más yo llevo apenas un par de horas este practicando el programa pero la verdad me sonó muy interesante y dije bueno por qué no compartirlo con ustedes ok y bueno ya saben suscríbanse por favor al canal si les gustó compartan dejen sus recomendaciones es muy importante para mí que tú me digas oye sabes que alex yo quiero que hagas un un vídeo de esto yo quiero que hagas un vídeo del otro me gustaría acercarme un poco más a ustedes con como comunidad y yo tengo un nuevo canal de youtube donde me van a poder conocer un poco más este sábado voy a subir mi primer vídeo a un viaje a Nueva York y voy a contar mi experiencia mi historia todo lo que yo pasé ahí y todo lo que la mayoría de los youtubers no cuentan ok entonces suscríbanse les voy a dejar el link por favor de esta página le voy a dejar el link de mi otra página de mi otro canal y bueno todas mis redes sociales ok nos vemos hasta el próximo vídeo y hasta la próxima